El Espíritu Santo Conocé, escurita, final, vamos para este turno de semifinal, encadenado, con la lucha que se esperaba después de la lucha por el campeonato, pesado, de peso pesado, de peso completo de Coruca. Era de esperarse, y ya se habían retado, y aquí el peor a no parecer, es el curita del diablo, el de los perros endemoniados, y su rival, el político, solamente el escritor de la lucha, el escritor de la lucha, el escritor de la lucha, el escritor de la lucha. Y el apoyo, hacia Resplandor Junior, por parte de la gente que le ha hecho presente esta tarde noche aquí, en el Halcón Galáctico. Así que será maniche de pronóstico reservado, y allá va rápidamente, el quinto del diablo, y se lo nada, y ha comenzado a atacar, a Resplandor Junior. Resplandor Junior, rápidamente, y comienza el poquito del ataque, los cadenazos, hay un poco de este barro, allá va rápidamente, el curita, hay un poco de la cadena, que comienza a asfixiar, recorremos, aquí gana el que teque las cuatro esquinas, que tienen que estar encadenados los dos, comenzado con todos los tambores batientes. Resplandor Junior, le está dando el curita, que no esperó siquiera, a que sirviera el encordado, Resplandor Junior. Resplandor, mientras tanto se está, pero se está sirviendo con la cuchara mayor, el curita, y Resplandor, esta tarde, parece que trae porra, y trae porra grande, no, está dividido el halcón, esta tarde. Resplandor Junior, es claro, es claro, favorito, y Junior de Resplandor, y viene, con el rebote, corre, y viene, con el rebote, corre, y está por parte del Junior. Ahí lo tenemos, grabando, corre, en la segunda, y se fue la curva de la encordada, Resplandor Junior, viene maturada, viene isclada, quiere borra, quiere batalla, y está, también resplandiendo, al castigo que ha sufrido, por parte del curita, y ya, van a encadenar al curita. Ya, ya rápidamente, con este, con este castigo, con este castigo, y el brazo, lo ha cerrado, el resplandor, para que, rápidamente, Mr. Tom, le coloque la cadena, ahí, al quinto de ya, le voy a ir con este, cabezazo, la boca del estómago, lo ha, lo ha, ya, ha castigado, ya está, abajo del cuadrilatero, ya comienza, a subir, el curita del diablo, y las patadas, por parte del curita, hacia la humanidad de Resplandor Junior, y ahora, sí, ya, lo comienza a colar, así, el cuero cabelludo, el cabello, ah, Resplandor, ya lo está, también, colocando las cadenas, y, muy cercano, una lucha, de pronóstico reservado, se habló mucho, de esa lucha, se habló mucho, entre todos los luchadores, después de que, el campeonato, que, todavía, tiene, aún, Resplandor, así, lo jala, con las cadenas del castigo, curita del diablo, va a intentar, castigar, y castigar fuerte, hoy, ah, Resplandor, va a tratar de mermar, lo más que pueda, al Junior, la leyenda, peluqueña, con los Resplandores, y ahí viene el castigo, con esta, con esta, cadena, recordemos que los dos, deben de estar encadenados, ya traen los dos la correa, y gana, el que toque, las cuatro vecinas, y ahí, el que dice, el diablo, que es un joven, rugo, rugo, rugísimo, que está castigando, al, hijo pródigo, también, de lucha libre, que se ha sentido, también, desplazado, por esta, toda nuestra mesa, y por eso está de vuelta, y ahora ya, con esta caja, de verdura, con esta caja de mercados, el curita va a castigar, le ha reventado, ese, guacal en la cabeza, a Resplandor Junior, que puede ser peligroso, por las hostillas, que se quedan, en el cabello, de Resplandor, y viene la más, ahora en la escala, está sufriendo, Resplandor, pero también, cuando, tiene reacción, es bravo, y no, no está cediéndole nada, al curita del diablo, así es, el curita, que también, se castigarlo, con la cadena, ya lo castigó, con ese guacal, que fue a buscar, al costado, del cuadrilátero, y va a intentar, hacerle, una herida, la cual ya está, en la frente, de Resplandor, va a intentar, hacerla más profunda, pocas veces, hemos visto a Resplandor, de esa manera, y hoy, es una de ellas, recordamos, aquella ruleta, en donde, Dog mantiene, su tapa, también estuvo, Iron King, y Resplandor, para una lucha, encarnizada, entre estos tres, y ahora, el curita, haciendo sangrar, a Resplandor, castigándolo, en la puerta intermedia, asfixiándolo, llevando, a buen puerto, esta lucha, por ahora, el curita del diablo, si, está sufriendo, Resplandor Junior, en esta contienda, con estos castigos, del curita, pero, ya, vemos, a un Resplandor, bañado en sangre, castigado, que no está sintiéndolo, de uno, si no lo que se da, ahí, la patada, por parte, del curita, dejando, en malas condiciones, al Junior, de la leyenda, yo, nada más, buscando, el curita, ahora, con esa cadena, que hacer, que brete, más, y más sangre, por parte, de Resplandor Junior, que ya quedó, sobre, el encordado, del altar galáctico, y estas contiendas, que, llaman, poderosamente, la atención, y toca uno, y va a tocar dos, y toca tres, puede ganar, aquí el curita, pero, dice, a Resplandor, que no, que no se baja el coño, parece, parece que tenemos, la acción del Junior, así, es, arresplandor, arresplandor, y ya, arresplandor, y, pues, el tercero, que se baja, que no se vuelve, ya, los arrasco, y, con la patada, así, derriba, arresplandor Junior, intenta, quiere, reaccionar, pero, el curita del diablo, rápidamente, tiene, el antiguo, para acá jugarlo, ahí está, esquina, esquina, allá, va el golpe, de esta manera, el centón, por parte, del curita del diablo, ahí está, resplandor Junior, que ya tiene, tiene, el aprento, que le se agacha, de esta manera, y luego, el golpe, así, ya, le sentó, el número de los esquineros, está, reclamando, el reclamo Junior, la gente, le pide, el 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 pide, al perder tanta sangre, se comienza, comienza Bismar, este resplandor Junior, y ya levantó la silla, resplandor Junior, y viene con el castigo, se la toma, en la nueva front, en la nueva cabezaca, la gente pide la otra, la gente pide la otra, y ahí vemos, al Junior de la leyenda, que se va a despachar, con un chero grande, castigando, en el mero cagote, a este que es, el curita del diablo, y ahí le dice, a ese joven, a sufrir, a que lo castigaran, a luchar, y también, en cualquier momento, no dudemos, que este resplandor, busque, la manera, de castigar al curita, y cobrar venganza, de la sangre, pero ya salió, por ahí un bat, con un par de claves, que trae, resplandor Junior, así es ese bat, que quien sabe, donde va a conseguir, este abogado, ya se va a meter, con la báscara, bien dice, que se la va a pedir, a ser al debido, rojo por rojo, y este proyecto, y este, ya lo está dejando, medio rojo, el frito del diablo, la gente, que se va a poder, resplandor, que la venida, que la muy buena entrada, el más colectivo, de castigar, que este, va a traer, resplandor Junior, y ya, le va a comenzar, a encajar, en la frente, del crudo del diablo, para hacer la herida, para que comience, a salir también, la sangre, que comience a votar, el líquido habitable, mandamos saludos, a todos los que, están siguiendo, esta continua, a todos los que, nos están viendo, en lucha libre, entre nosotros, está, esta batalla, de pronóstico reservado, ayer, obtuvimos, una sorpresa, en la arena, Guadalajara, y creo que, a todos los viejos, con la boca abierta, y lo que llega a pasar, entre estos dos, también va a ser, diplomática reservado, así es, así ya está, entre, que va rápidamente, el curito, jala la cadena, rápidamente, jala la cadena, la curita, para, evitar y cortar, el control, de las esquinas, allá va, que va a tejer, abajo del pato, por parte, del plan, ese pato, que lo ha hecho, muy famoso, allá va, a buscar más artefactos, que lo es Plamer Junior, ya se va a buscar, algo por allá, ya encontré, otro bocadre, otra de estas cajas, que se utilizan, para la pista, para, para, arriba, ya la dejaste, ya la quiere, y se la va a poner, de esta manera, así de esta manera, el curita del diablo, ya se la puso, el candero, se la puso, como se la puso, a él, aquí va, y busca otra, pero a veces, que ya no he utilizado, el curita, el curita del diablo, que ya está, también está, más que pintado, y que está, al sangre, haciendo todo, un golpe, con el, con el bat, así que, esta de hecho, está cada vez, más agresiva, hay violenta, la que lo puso, aquí está morera, en la parte, de la noche, como la verdadera perra, de casa, a resplandar, Junior, esta noche, está resplandando, y se traje, hasta el cartón, hasta el cartón, con los chiles, el desayuno, su vieja, esa misma, se te espera, recibiendo, el impacto, el curita del diablo, vaya, partenazo, cuando, su esposa, mandó mensaje, que si nadie, hemos visto, el cartén, donde le cocinaba, ya le comienza, a asfixiar, con la cadena, ya le sacaron, mis pensones, cuando, este partenazo, así donde, recibió, el chile, también, también, y este, hace una auténtica, daña de sangre, de parte de, los dos contendientes, ahí vamos a, resplandar Junior, que va por más, por más castigo, para el curita, la llave del perro, mordiendo la frente, castigando al curita, embaralando, con la sangre, el curita, el señor de victoria, ese resplandar Junior, con las manos en alto, y ahora, con ese guita, con el castigo, viene el bobote, en cuerdas, por parte de, resplandar Junior, la patada, a la cabeza, del Junior, de la leyenda, telepeña, así es, la patada, por parte del resplandar Junior, que ya se agarró la cadena, en la mano, derecha, del cuello derecho, allá está, el señor, que le va a dar duro, y le va a dar con todo, ahí, ahí, van a ir diciendo, que se quería, enfrentar a los grandes, y ya tienen pedazos, no, que están pasadas, hubo los palillos, hubo los palillos, ya le pasaron, ahí, ya recién, el señor, vamos a ver, recorreros, este castigo, impartido por Mazara, en muchas ocasiones, en el país, en cada arena, donde se planta, este gran, de alabar, de talla, extrema, tal vez Mazara, y ahora, resplandar Junior, tiene en sus manos, esas palillas, que van a infligir, un dolor tremendo, al escrito del diablo, que ya está pendido, ya está sentado, con el encarnado, y les va a clavar, y ahí están, señoras y señores, qué manera, de castigar, que parte, del libro, de la leyenda, y el escrito, está sufriendo, así es, de qué manera, ya se hizo de los títulos, del diablo, ahí, de la frente, porque hace más grande, la vida, obviamente, que ya tiene, con esos palillos, que ya está sentado, ya, de Dios, es ese que tiene, tiene mucho, repertorio, este, y el día, del día, del día, muy extraordinario, resplandar Junior, como a los animales, que gustan a la presa, en buena sangre, y está de cacería, resplandar Junior, a ver, le ponen una vez más, de sombrero, de ese guacal, y ahora viene, con esa taja, es la venganza, del curita, a ver, si tenemos reacción, del curita, del iguale, los colaces, que, estrenan, y resuenan, para el, gimnasio, el tajón del ático, ahí vemos, ahora, a este curita, que va a buscar, también más, con que infringir, castigo, al Junior de la leyenda, así es, ya, por usted otro guacal, y ya lo tocó, en la cabeza, de resplandar, va a ser ilustino, ya, esta lucha, está muy, muy violenta, mucha sangre, la que ya han derramado, los dos luchadores, allá el primer guacal, con tres, tres corazos, allá, vaya, vaya, la, la, de resplandar, vaya, manera, de ser castigado, este Junior, el curita del Diablo, está sacando, su mejor reportaje, esta noche, para que, ninguna de las dos, quiere llevarse la derrota, y ahora, con este castigo, dejando toda la humanidad, del Junior, se abre esa caja, lo, lo, lo beso en esa vista, si no, el día de mañana, es el castigo, que duro, cayó, sobre uno, de los que, cada vez, de la, de este, otra vez, y la, de la ropa, y el centro, de la, pero, el reto, está por el porte, de uno, y otro, se va a hacer el respondor, para el contesto, de esta manera, y que, ya los dos, están, muy cansados, del cabezazo, por el porte, de los primer Junior, y uno, por el porte, del centro del Junior, hasta acá, se escucha el golpe, entre las cabezas, de los dos, dicen que sí, hay otro cabezazo más, otro cabezazo más, de esta manera, a base de cabezazo, si quieren hacer más grave, las heridas, hasta acá, se escucha el golpe, este es el más puro, estilo del Muay, está el respondor, resplandor Junior, y uno, ya es el porte del Junior, los grupos de resplandor, resplandor, se hacen escuchar, parte del gimnasio, del pan galáctico, es el que se va, en el grupo, amigos, de lucha libre, entre nosotros, si quieren vivir, todas estas emociones, asistan a estas funciones, que tenemos, en el gimnasio, del pan galáctico, en lucha libre, y que transmitimos, para todos ustedes, con lucha libre, entre nosotros, aquí viene, este que es resplandor Junior, aplica las alas, del infierno, recargándome, a mi vista, ¡ahí! ¡Vamos a la comanda! ¿Pero qué está pasando? la música, la música, la música de los perros, es demoniados, es la música, de los perros, es demoniados, y reclamó, ¡ahí! 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 El partido de uno Dos 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 El ganador es el fruto El ganador es el fruto El ganador es el fruto Y el cachorro Y el fruto El fruto El fruto El fruto Está llegando la victoria La guerra está más que declarada Entre estos tres Y recordemos que hoy no está Cariño, señor Va a hacer la ayuda A este resplandor Baja Hace un paro Me parece ayudarlo ¡Inseguridad! 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 pero no necesitaba de pinche ropa ni de la pared pero esta vez es una soja que haremos el canto de la presencia latino y yo y una suculenta está declarando que va a traer una sorpresa que no tiene visto este reflector vamos a escuchar aquí 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 se liberaron las cosas y las cosas están divididas parece que no hayan llegado a los que apoyan al crito pero están despertando se están reaccionando piensa yo más cobrón aquí quiero la oportunidad de ser ya fórmate como todos los demás tomen su turno y empujes y te van a decir y no va a ser a la hora que tú quieras ni a la hora que el promotor quiera sino que a la hora que a los padres y a los padres y a los padres que le pinchen a los padres ahí está el rechazador pidió la oportunidad y pidió que quiere el campeonato de tercios con latino él dio la certeza que traerá que necesitaste de gente para la nadie ¡Pinche loca! ¡Pinche loca! tuya violencia de este porque caen la gente de frente ¡Papá! ¡Que no puedes una cosa! ¡Este entero va a ser una sorpresa para ti cabrón! ¡Muy las pedidas que te pasan de tu madre! ¡Este es un a su casa! ¡Papá! Cállame esa pinche vieja de reyes. Cállate pinche vato. Te voy a decir algo. Para la otra, no traigas a tus primos. Ahora, ahora, voy a decir algo. Y la sorpresa, y la sorpresa que me vas a dar, va a ser como el señor Beracio de ahí atrás, me van a pegar toda la cuerneta, cabrón. ¡Yo! ¡Te voy a decir algo que pasa! ¡Yo! ¡Yo necesito de novio, amigo! ¡Yo necesito de novio porque te disto cuenta! ¡Mata a mi hijo! ¡Y tú! ¡Me necesito de novio! ¡Yo 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 necesito de novio! Con tu pinche más granulosa, pinche generita. Cuando quieras, pues. Bueno, ahí está, señores y señores. Lo que se alocina para la lucha libre del tren. Con este campeonato de confesas. Con esa sorpresa que nos está preparando. Respeñando bien de quién será. Hay mucha gente que anda atrás de Batman. Y una de ellas va a enfrentárselo el próximo 28 de octubre en el Domacino. Sí, hoy por cierto ya se presentó el cañazo de una. Pero se puede, puede ser el otro que conforme a esta tercia. Pero bien lo dices, hay mucha gente que está detrás de Dogman. Esperemos quién será la sorpresa. Así es, continuamos amigos de lucha libre entre nosotros. Porque tenemos turno super estelar. El hijo del brazo de plata. El hijo del super brazo. Y Dogman en contra de Estrella 3000. Pequeño Marino Junior. Y el último latino. Increíble lo que vas a ver. Porque el último latino. Y el pequeño marino. Se disputaron máscara y caballera. Hace casi un mes. Señoras y señores, continuamos.